Hola buenas tardes nuevamente nos encontramos aquí en mi cocina que es su cocina como les mencioné el día de ayer ayer hicimos el delicioso curtido y hoy vamos a estar preparando lo que es la carne para las enchiladas ya tenemos todos los ingredientes acá yo me tomé un tiempo hace hace un momento pues de preparar todo esto de cocerlo de sancocharlo de picarlo pues definitivamente eso lleva mucho tiempo y bueno cuando ustedes vean el link en la parte de abajo pues ahí van a encontrar o sea todas las especificaciones y las medidas y prácticamente todos los ingredientes que lleva así que aquí ya tenemos lo que es tomate, cebolla, ajo, tenemos ya la carne que es carne de cerdo ya está cocida, picada, en la misma agua que cocimos la carne reservamos un poco yo les voy a decir luego porque de verduras tenemos papa, zanahoria, ejote que aquí en Miami le llaman habichuela en Guatemala le llamamos cejote, nos va a servir también orégano laurel tomillo pimienta sal un poquito de vinagre de manzana, ya tengo el sartén bien caliente vamos a comenzar poniendo un poco de aceite vamos a poner lo que es el ajo la verdad a mí me encanta cocinar con ajo porque le da un sabor a las comidas totalmente diferente le vamos a ir agregando lo que son las hojitas de laurel las hojas del tomillo vamos a ir revolviendo ese ese olorcito que empieza a despedir ahora es una delicia empezamos a ponerle la cebollita porque lo que vamos a hacer primero es un sofrito para que cuando ya la carne la pongamos aquí vaya a tomar un sabor totalmente delicioso y bueno aquí como les digo pues ya estamos aquí ustedes pueden ver ya la cebollita junto con el ajo está tomando ya un color dorado verdad esto es un poquito nada más para que esto salga como les repito con una sazón extremadamente deliciosa si ustedes pudieran sentir el olor definitivamente que yo estoy sintiendo acá la verdad pues estarían encantados no podemos sofreír demasiado la cebollita porque se nos va a quemar así que bueno le vamos agregando lo que es el tomate yo ya tenía todo esto como les repito bien picadito para que pues ya sabemos que por la televisión y por los demás medios pues no podemos hacerlo todo tan tan largo le vamos a subir un poquito ajay porque esto pues no no se nos quema y aquí lo que yo empiezo a hacer es le empiezo a poner un poco de sal y empiezo a poner un poco de pimienta como les dije ayer en el en el vídeo del curtido yo no utilizo prácticamente medidas exactas o sea mi sazón está como me lo ha dicho mucha gente está en mis manos o sea son muy poquitas las recetas que de verdad que que magali giró un microbiota chapín hace prácticamente con con medidas pero de lo contrario todo lo hacemos a base de cómo nos vaya saliendo y de verdad como les dije ayer pues todo esto sale muy 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 sabroso muy delicioso aquí como les digo pues ya lo tenemos en en hay tenemos que esperar un par de minutitos para que esto vaya cogiendo ya todos los sabores todas las sazones y bueno ustedes se van a dar cuenta a medio en medio tiempo por decirlo así ya tengo preparado todo lo que es la el resto para hacer la enchilada el curtido de ayer quedó totalmente delicioso ya está pues preparado allí para que empiece a hacer servido para con la enchilada y como les digo esto es un platillo típico regional de guatemala lo comemos prácticamente en todo el país esto se encuentra no solamente se encuentra en los hogares guatemaltecos sino que también cuando vamos a los mercados en los mercados principalmente en el mercado central hay una variedad de comida típica y bueno las enchiladas no pueden faltar son un poquito elaboradas porque aquí donde ven todo esto pues prácticamente me llevó unas dos horas aunque ustedes no lo crean estar preparando todo esto sea estar picando la verdura estar preparando la carnita aquí en los eeuu tenemos la tenemos la ventaja y la desventaja si se puede decir así de tener muchas frutas y muchos vegetales congelados pero mi probadero chapín se caracteriza mucho porque yo no utilizo nada congelado por eso este que me llevo un poquito más de tiempo la preparación porque todo lo que ustedes ven acá no es nada congelado todo es fresco la zanahoria los ejotes verdad la papa también me tomé el tiempo de picarlo bien bien pequeñito todo esto también lo podemos hacer con un procesador pero bueno yo trato la manera no importando los años que haya tenido acá en los eeuu trato siempre la manera definitivamente de conservar mis raíces y de conservar prácticamente lo tradicional bueno entonces como ustedes podrán ver acá ya el sofrito ya cogió otra consistencia verdad el tomatito de verdad y bueno lo que vamos a empezar a hacer ahora poco a poco empezamos a añadir la carne que como les repito es carne de cerdo muchas veces utilizamos lo que es carne de res o carne molida pero honestamente en lo particular a mí me gusta más la carne de cerdo porque le da un sabor totalmente diferente a la enchilada este esta carnita como ustedes pueden ver que va a quedar deliciosa y bueno aquí lo vamos a agregar ya todo para que ustedes vean utilicé un aproximado de de dos a tres libras de de carne cuando puse a cocer la carne lo que hice fue que le la puse con agua la puse con un poco de sal y le puse una cabeza de ajo yo cocino con mucho ajo no solamente porque le da muy buen sabor a las comidas sino que también es muy saludable es medicinal es tiene muchas propiedades así que yo cocino pues con bastante ajo esa es una de las cosas pues que a mí me gusta y que los platillos pues van tornándose de una forma diferente y bueno en este punto vamos a agregar esto que ven acá esto es orégano le vamos a poner un poquito por acá porque esto también le da un sabor increíble lo vamos a revolver vamos a ir probando como estamos de sal porque como les repito no tengo una medida yo mantengo siempre acá lo que es mi sal lo que la pimienta en mi casa no puede faltar tomate cebolla limón cilantro la sal la pimienta el orégano son de mis especies favoritas y son de las especies en las cuales pues definitivamente le da muy buen sabor a las comidas así que pero vamos a probar como estamos de de sal le falta un poquito tengo que tener también cuidado con la sal porque cuando estuve cocinando la carne como les dije al principio le puse un poco de sal cuando cocí los vegetales por aparte puse una olla con agua le puse un poco de sal entonces empecé yo lo que hago es de que pongo primero lo que es el ejote o la zanahoria lo cocino primero en esa agua lo saco con un colador lo pongo en un recipiente con esa misma agua vuelvo a echar la otra verdura y así por tercera parte le pongo la papa porque hago lo mismo porque lo utilizo con la misma agua porque ahí se conservan los las vitaminas los minerales de las verduras y entonces es un poquito más más sabroso y se conserva más el sabor así que bueno ya vamos a comenzar por acá le vamos a poner otro poquitito de pimienta como les repito no se asusten la verdad pues está esta cantidad de pimienta es lo normal lo básico que casi siempre yo utilizo y bueno la carne se tiene que sofreír un poquito y aquí pues vamos a comenzar ya a empezar a añadir nuestros vegetales que como les repito son vegetales naturales my provider chapín no utiliza nada congelado nada que realmente pues vaya a ser dañino para la salud es muy fácil definitivamente comprar una bolsita congelada mezclar los vegetales acá y pues se nos facilita el trabajo pero yo no acostumbro eso porque como les repito yo siempre cuando cocino para la gente de la calle para mis clientes para mis amistades para quien sea yo cocino como que fuese para mi familia y para mi familia pues definitivamente yo siempre voy a querer lo mejor así que bueno este platillo es bien elaborado como ustedes ven se toma mucho tiempo pero no importa porque alguien en el facebook me comentaba la otra vez que esto es una nostalgia culinaria y bueno pues creo que voy a ir adoptando ese nombre me gusta mucho porque no importando en el lugar donde uno esté en el caso mío personal no importando que a lo mejor viviera en la china o en otro país pues definitivamente yo siempre iba a conservar lo que es mi raíz e iba a conservar prácticamente lo que es nuestra comida así que bueno por último vamos a agregarle la papa la papa siempre va de último porque no solamente es muy delicada sino que como está cortada en trocitos tan pequeñitos pues no queremos tampoco que esto se nos haga como un desastre como una masa verdad así que bueno como ustedes ven ya vamos cogiéndole otra formita estos vegetales se ha sido una combinación tan sabrosa si ustedes las personas que conocen lo que es una enchilada podrán darse cuenta realmente que la combinación de estos tres vegetales con esta carne hacen definitivamente una sazón pero bien extraordinaria así que vamos a ir moviendo esto por acá que prácticamente ya es bien facilito pues la este paso prácticamente solamente añadir ya todos los ingredientes verdad irlandole prácticamente la la sazón y bueno yo lo que hice también como les dije hace un momentito esta es el agua donde cocí la carne verdad y lo que pasa es de que muchas veces a veces la carne se nos reseca un poquito pero entonces yo conservo un poquito de agua lo que hago es le pongo prácticamente unas gotitas ni siquiera una media taza es simplemente solamente para conservar el sabor de la carne para que no se nos reseque y bueno y por último le vamos a agregar un poquito de vinagre de manzana el vinagre de manzana no solamente le da un sabor muy peculiar sino que eso también ayuda a que esta carne se conserve más tiempo verdad porque a la final cuando servimos nuestra enchilada nosotros esta carne no la comemos fría y esa es una de las cosas pues por el cual el vinagre se le pone para que no bueno nos vaya a hacer daño verdad así que bueno vamos ya prácticamente a probar por última vez cómo está la sal y bueno esto ya está está delicioso usualmente esto también este tipo de carne yo la utilizo para hacer los famosos chiles rellenos guatemaltecos y también la utilizo para hacer unos taquitos así que bueno vamos a agarrar uno de estos platitos que tenía la verdura como les digo pues esto se coce esto se come frío pero en este momento pues yo aquí estoy con la ansiedad y la emoción de pues prepararles una enchiladita así que bueno nos vamos a trasladar a lo que es nuestro y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para ver la continuación de cómo se prepara la deliciosa enchilada guatemalteca hasta pronto